Aplausos Nació banco de una parra Cantándose vino, cantándose fue Nació banco de una parra Y pa' ser en la voz hermosa Cantándose vino, cantándose fue Dios le dio voz y guitarra Cantándose vino, cantándose fue En quien partió una violeta Cantándose vino, cantándose fue Cantándose vino, cantándose fue Corazón de los chilenos De los chilenos siempre Cantándose vino, cantándose fue Porque Dios está cantando A la voz y guitarra Y el hombre está parada